MEDICUEL La juventud dice que sí, compadre hizo así, el PRM dijo que sí, compadre hizo así Unidos todos por el cambio Es un hombre de trabajo, yo lo digo declarado, es un hombre de trabajo, yo lo digo declarado Para la senaduría, a mí se está preparado, para la senaduría, a mí se está preparado Verá que sí, verá que sí, compadre hizo así En los barrios dicen que sí, compadre hizo así Los municipios dicen que sí, compadre hizo así Muestro placa dijo que sí, compadre hizo así El senador, que la gente quiere Juventud y capacidad, paliza F3, que le gusta la gente F3, diferente La puerto plata merece mejor representación La puerto plata merece mejor representación Con paliza en el senador, ahora lo hará mejor Con paliza en el senador, ahora lo hará mejor Verá que sí, verá que sí Con paliza sí Municipios dicen que sí Con paliza sí Las mujeres dicen que sí Con paliza sí Juventud dicen que sí Con paliza sí Paliza senador, el defensor de Puerto Plata Un hombre de trabajo Paliza senador ¡Ay sí! Toma que sí, verá que sí Con paliza sí Cuerto plata dice que sí Con paliza sí En los barrios dicen que sí Con paliza sí Juventud digo que sí Con paliza sí Y las mujeres dicen que sí Con paliza sí La mejor representación en el senador Con paliza Todo ganamos